allá que lo que todo el chisme en la casa activo con dj jose dj jose ponme que esta vaina suene como una cubeta más millón lo que quiero mamá te el toto suelta todo la chamaquita tiene un toto bien grande de comer estoy loco una perra mami yo lo que quiero mamá te el toto mamá te el toto yo lo que quiero es mamá te lo escupí te lo mordé te lo sobátelo sácatela bebé mela la semilla chúpatela hacerte pila fresquería que tú me digas que te duele la semilla dándote yema de pelo la rodilla maldita perra tú eres mía me vine mami yo lo que quiero mamá te el toto mamá te el toto mamá te el toto me maté el toto dando te debo y después de darte huevo con el te apeco se ve más súbete en mi yema que en parte día te apeo tú tienes tu marido pero tú eres mi baseo digo no mi baseo no del coro entero el chima te dio pero también paqueteros por ahí te el moro con el huevo parao y con llena la melodía entorinao entorinao me muevo parao entorinao 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 me muevo parao mami yo lo que quiero mamá te el toto 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 Mamá del Toto, 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 mamá del Toto. Llenan la melodía produciendo, te habla el hijo de Peña con la calle prendida por las cuatro esquinas, el chivo en la casa, alentro Escobar Gaviria, date pa' llora tú mamá Toto, el moro el entorinado, date pa' llora tú también mamá Toto. Oye que lo que es, nuevo código, el entorinao con el huevo parao, entorinaísimo, carrero, no cao. Yuyo cuarto frío, encongelado en el pueblo norte de los pingüinos y que más le digo hermano, hasta el freezer de la casa, malas que sea, cachira, la fresa. Y andamos con un peine de treinta deditos pa' variar de lo al movimiento urbano, entorinaísimo, carrero, no cao. El que lo pa' el bien, lo malo fue que él no lo cosien, lo movien. Warm Chipeo. Warm Chipeo. Warm Chipeo. Warm Chipeo. Warm Chipeo.